Los músicos y artistas del puerto petrolero extienden a toda la comunidad barranqueña al primer musicatón cumplida de manera virtual el próximo 18 de julio. Este evento se realizará con el objetivo de brindar una mano amiga a este gremio de artistas locales. Bueno, este sábado 18 de julio vamos a realizar una musicatón virtual que consiste en unas presentaciones musicales de diferentes grupos de manera virtual a través de los canales digitales de Barranca Bermeja, a través del Facebook Live. Y bueno, la idea es que animemos a la gente desde sus casas a que salgan a llevar sus donaciones a un punto específico que vamos a estar dando más adelante, en donde podamos recoger todas las ayudas en alimentos. Y aquellos empresarios, aquellas empresas que quieran de una u otra manera también apoyarnos, pueden hacer sus consignaciones en la cuenta de ahorro del Bancolombia 496-0001-73-30. De una manera dinámica y profesional, esta presentación musical será compartida a través de las diferentes plataformas digitales. Hola, ¿qué tal amigos de Barranca Bermeja? Los saludos amigos de siempre, Gran JJ de Colombia, manager de Gente Chévere, la agrupación Vallenata de Moda en nuestra querida y hermosa Barranca Bermeja. Queremos invitarlo para este sábado 18 de julio, donde estaremos en la primera musicatón. Todos los artistas de la ciudad estamos pasando una gran crisis por el COVID-19, así que usted puede ayudarnos, puede vincularse con ayudas, con mercado o consignando al número de cuenta 496-000-17-330 de Bancolombia, cuenta de ahorro. Nuestros músicos se lo van a agradecer a todos los amigos empresarios, a todos los amigos de buen corazón para que nos apoyen este sábado 18 de julio. Dios los bendiga. Con sus talentos y éxitos, estos artistas buscan contar con el apoyo de las familias barranqueñas, bien sea con una donación o con un mercado no perecedero.